Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes y les doy la bienvenida con mucho con mucho corazón a una entrega más de vida integral nos reunimos para dar la gloria a Dios nos reunimos para estar juntos para compartir para meditar para reflexionar pero sobre todo para compartir la vida de otros seres humanos. Que vienen aquí con nosotros a externar sus testimonios sus experiencias en el ámbito en el que la vida los ha puesto esta noche tenemos un invitado verdaderamente de lujo yo me siento muy privilegiada porque es un hombre al que admiro muchísimo es un hombre abogado escritor de varios libros me permito leerlo porque son muchas cosas ex diputado de la fuerza nacional progresista pero sobre todo un defensor de la vida un hombre pro vida un defensor de la familia y también algo que quiero dejar muy marcado un gran defensor de la soberanía nacional esposo padre hijo muchas otras cosas más me refiero al doctor Pelegrín Castillo Semán. Así que usted no puede perderse esa entrevista porque de seguro usted lo ha visto en muchas áreas de su vida mil veces en un televisor en los periódicos pero su testimonio probablemente usted no lo conozca vamos a entrar en su corazón y vamos a tener con él una conversación muy cercana de corazón muy cercana de corazón y vamos a orar también con él así que no se mueva quédese ahí con nosotros busque su bebida de preferencia y yo soy tu hermana Hermes Félix hemos preparado este programa para ti con mucha alegría con mucho corazón en este mes de celebración junto al doctor Pelegrín Castillo Semán no te muevas. Y hemos llegado mis hermanos al primer segmento de nuestro programa como les decía en la introducción a nuestro programa yo me siento sumamente privilegiada porque nos visita una persona sumamente especial un hombre abogado escritor ex diputado de la fuerza nacional progresista pero sobre todas las cosas tres elementos que yo quiero resaltar repetir antes de darle la bienvenida. defensor de la vida pro vida un hombre que ha defendido la soberanía nacional más que todo esto un hombre enamorado de Cristo fervoroso en su fe padre hijo y esposo ejemplar un gran ser humano un gran dominicano. me complazco nos lucimos esta noche en este programa en recibir al licenciado Pelegrín Castillo Semán bienvenido licenciado cómo está usted muy contento de encontrarme aquí muchas gracias por la invitación. gracias a usted y un saludo al público de este programa tan orientador y que trata temas tan fundamentales para nuestro país muchas gracias puede tomar asiento usted siéntese en su casa tele vida en su casa y nosotros nos sentimos privilegiados de tenerlo. gracias para mí es de mucha satisfacción estar aquí en estos estudios de tele vida donde siempre he asistido tenía unos años que no venía con motivo de todos estos problemas de pandemia y todo eso pero ya estamos aquí estamos aquí eso es lo importante. que bueno gracias por decirnos que sí lo hacemos de todo corazón don Pelegrín o señor Pelegrín cómo lo llamo cómo se siente cómodo como usted crea hermano Pelegrín como usted crea bendito sea Dios así lo haremos. a mí me gustaría siendo portavoz de los televidentes de este programa católicos no católicos no importa dominicanos al fin y al cabo cristianos en toda la extensión de la palabra que probablemente están ahí conectados jóvenes niños no importa lo habrán escuchado un millón de veces porque usted es un hombre muy conocido lo habrán visto y conocerán probablemente su carrera profesional pero yo creo señor Pelegrín que no mucha gente conoce al ser humano que hay aquí dentro al hombre que conoció a un Dios que lo ha marcado que le ha permitido dar la cara a luchas tan gruesas y lo ha revestido de esa valentía entonces por eso a mí me encantaría saber de dónde viene su fe. mira la fe mía yo puedo decir que la recibí muy temprano porque mi mamá mis abuelas mis tías todas eran muy y son muy marianas realmente eso yo crecí en un hogar donde estaba ese sentimiento religioso esa fe religiosa muy muy fuerte muy presente al mismo tiempo crecí en una familia política claro crecí crecí viendo muchas vicisitudes muchos muchos momentos de tribulación de situaciones realmente de tensión de riesgo puedo decir que la fe se fue manifestando se fue porque es un camino claro y es un don es un don así es uno lo recibe y va creciendo en uno va creciendo a medida que uno va avanzando en la vida va viendo como ese don va fructificando claro yo pudiera tener varios hitos en ese itinerario pudiera tener varios hitos cuando yo era un lector voraz y tenía una tía madrina muy querida Malvina linda Semán de Melgen que era directora de cursillos de Cristian Dago ah que hermoso y ella tenía una biblioteca que a mi me fascinó desde que la vi que era la biblioteca de autores cristianos porque ella preparaba sus rollos para los cursillos wow que interesante y yo tuve acceso a esa biblioteca siendo jovencito estoy hablando yo empecé a leer ya a los 10 años 11 años que leía vidas de santos ya ya empecé a acceder a esa biblioteca que la mal es la cumbre de de los autores cristianos y de los católicos claro y recuerdo que me llegó un libro maravilloso que me me puso mucho a reflexionar que fue las confesiones de San Agustín ay Dios mío que hermoso en ese caso no era de Bach sino de la edición Aguilar la antigua una pequeña y lo tuve como un libro que que de lectura habitual que me impactó mucho luego me animé más y me fui a estudiar ya un poco más Ciudad de Dios Ciudad de Dios los dos tomos lo leí siendo muy joven fue una osadía de mi parte claro un reto yo no tenía esa base vamos a decir clásica filosófica aunque la estaba trabajando simultáneamente porque yo también tuve una formación clásica me gustó desde temprano leer los autores clásicos y tenía acceso a la mejor biblioteca que podía tener un joven que era la biblioteca de de la oficina de mi abuelo de mi padre de mis tíos entonces ahí estaban todas esas obras clásicas y por ejemplo yo me convertí en un aficionado de Seneca que el exponente más alto del estoicismo así es y que de alguna manera las corrientes cristianas lo fueron como asumiendo sobre todo la platónica San Agustín cuando se hace un esfuerzo de síntesis se integra a Seneca entonces yo ahí yo lo que tenía era sobre todo una vocación intelectual era una búsqueda de la fe pero a través de la razón por eso a través de la razón sí eso fue un proceso interesante porque yo vengo de la Salle que es otra fuente de formación educado por los hermanos de la Salle donde había magníficos exponentes gente muy enverada en avivar la fe de los jóvenes yo tuve maestros formidables quiero por ejemplo recordar al hermano Alfredo Morales que ya en el bachillerato nos enseñaba educación en la fe pero al mismo tiempo esa educación se convirtió en una experiencia revolucionaria porque era educación en la libertad y para la libertad de ahí vemos como usted se va forjando en lo que soy cuando tú tienes un profesor como como el hermano Alfredo que te daba filosofía y te daba sobre todo esa educación en la fe Miguel Escala llegando recién llegando de Cuba con todo ahí fervoroso nosotros teníamos casi dos horas semanales de discusión libre de cualquier tema pero era desde la perspectiva cristiana y eso a mí me ayudó muchísimo también porque no era una enseñanza cristiana impuesta con una visión dogmática sino libre libre eso me fue estimulando mucho eso por un lado por otro lado también hubo otra influencia la influencia de de grandes intelectuales que fueron mis profesores o mis orientadores intelectuales por ejemplo yo tuve el privilegio de que a mí me dio clases de filosofía me vinculé a él desde ese entonces el reverendo padre Eurivia de Concepción Eurivia de Concepción que era un hombre muy vinculado a su eminencia el cardenal López era un gran intelectual de la iglesia antropólogo doctor en teología doctor en filosofía y con un PHD en antropología y él tenía un grupo que creó allá en la universidad y yo ya en la universidad me vinculé a él y después cuando me gradué que era el Instituto Jesús de Nazaret o sea varias fuentes tenía que el padre Eurivia de Concepción dirigía ese instituto y el tema de ese instituto era el tema del diálogo entre la ciencia y la fe entonces yo fui creciendo con muchas curiosidades intelectuales científicas filosóficas abiertos a muchas lecturas porque yo tengo muchas lecturas pero también vinculándome al tema de la fe a ver cuáles canales podían haber entre fe y razón obviamente todavía ahí era una experiencia más intelectual que vivencial cuando empecé ya a vivir esa otra experiencia cuando a ver a Dios ya ahí va mi pregunta no en el camino de las páginas de los grandes autores de los grandes filósofos ah bueno omití mencionar a gente como Luis Blasco que había sido sacerdote tenía una librería muy muy famosa aquí una de las mejores librerías del país y era un orientador de lectura y recuerdo que él sabía cuál era mi gusto y me estimuló a estudiar a Jack Maritain yo conocí obras de Maritain que no son muy conocidas y me inicié también en la lectura de Maritain y tenía muchos amigos de corriente de izquierda de la democracia cristiana y todo eso y fui creciendo en ese ambiente pero cuando fue que yo tuve vamos a decir la experiencia bueno yo tenía un equipo que me acompañaba en oración que era mi mamá sus abuelas mi abuela mi tía haciendo rosarios nosotros hacíamos rosarios en familia eso siempre desde pequeño ¿desde qué edad recuerda usted? desde pequeño estoy hablando de 6, 7 años todos los días no todos los días pero se hacía regularmente se hacía regularmente y sobre todo en Semana Santa era una Semana Santa que se guardaba con todas las de la ley Semana Santa vivida en fe sí sobre todo haciendo mucha oración entonces yo fui creciendo en ese ambiente ¿qué pasa? ese equipo de artillería pesada de artillería pesada que me convocan al cursillo de cristiana yo lo hice en 1996 ya yo era diputado tenía dos años siendo diputado y para mí fue una gran experiencia y ahí yo vamos a decir si yo le preguntara sí don Pelegrín señor Pelegrín veo que y veo no conozco un gran lector voraz se le queda corto nosotros nosotros en la fe y sobre todo en este programa se llama vida integral precisamente intentamos hacer esto que usted nos está diciendo que ha sido parte de su vida de su fundamento de su desenvolvimiento en la vida integrar todas las áreas del ser humano buscar la fe a través de la lectura vidas de santos teólogos doctores de la iglesia etcétera fomentamos tenemos un segmento que se llama leer es crecer aquí en el programa y veo que usted es un enamorado de San Agustín doctor de la iglesia yo me pregunto en este momento conoció directamente a Dios a través de la lectura y con esa artillería pesada o hubo un momento en el que usted se quebró y Jesús no hubo un momento por eso quiero hacer el itinerario completo yo obviamente tenía ya la fe y esa fe estaba creciendo fructificando y recuerdo que hice el cursillo en el 96 y me ayudó mucho ya yo había leído Imitación a Cristo desde muy joven y había leído Camino de San José María pero era el libro de cabecera que uno no tenía para leer así cuando se iniciaba el día o en los fines de semana pero todavía no había tenido esa vivencia que me permitiera dar el tránsito de la fe intelectual fundada en la búsqueda de la conciliación de fe y razón ciencia y razón ciencia y fe hacia la fe existencial vivencial eso en realidad yo empecé a sentir eso con el nacimiento de mi hija cuéntame eso de mi primera hija de mis hijos porque yo me casé también con una mujer creyente que es Mariana también está rodeado de mujeres Mariana por todos los lados por todos los lados y entonces cuando nació mi hija ese nacimiento fue vamos a decir el momento donde yo pasé de la fe ella nació en el 85 yo pasé de la fe intelectual a la fe vivencial porque ahí yo vi la presencia de Dios en esa vida en esa vida que nacía y la responsabilidad que uno tenía y sobre todo la alegría de la vida la alegría de la vida que representa tener un hijo una criatura y una criatura tan hermosa como ella habla un padre orgulloso lo mismo me pasó con con los otros con los demás con los demás eso se fue me fue dando la vivencia de la fe cuando muere el padre Uriviade yo tuve también otro momento donde esa fe ya se remarcó pasó a otra escala a una visión sobrenatural muy especial sobrenatural sí porque el padre Uriviade que era el orientador mío en términos intelectuales uno de los orientadores y en términos religiosos igual mi confesor él murió murió un día 2 de octubre 2 de octubre que fue el día en que se fundó lo pude bueno ese día yo tuve una vivencia no la voy a relatar completa porque sería muy largo pero yo tuve una experiencia personal porque fue como la indicación más clara de que moría mi director espiritual intelectual pero me dejaba ya en ruta un camino en el camino en el camino de la obra de L'Opus Dei y yo ahí conocí la experiencia de de conectarme a L'Opus Dei en República Dominicana yo tenía años que mucha gente me decía mira yo quiero que tú vayas que tú te conectes y fue precisamente con la muerte de mi director espiritual ese mismo día que yo tuve ese ese puente y después tuve varias manifestaciones muy claras que me sacaron de de duda cuéntenos una manifestación sobrenatural bueno ese mismo día viene un amigo a hablarme de L'Opus Dei era muy del padre hoy día el 2 de octubre es el día de los ángeles custodios y entonces ese amigo me viene a hablar de L'Opus Dei y resulta que ese mismo día ando yo con Camino wow a Camino yo lo había conocido desde la universidad claro muchos años atrás y lo tenía como un libro de lectura que me gustaba porque me ayudaba a a tener una presencia de Dios a hacer oración etcétera etcétera pero pero el hecho de que fuera el mismo día donde se funda L'Opus Dei que muere mi director espiritual y que llega mi amigo y me habla de Camino y ando con el Camino yo dije mira aquí tantas Dios y dencias Dios quieren significar algo quieren significar algo eso fue en el 2002 y desde ese entonces obviamente algo sucedió en su corazón no no porque ahí yo tuve evidencia evidencia de de la dimensión sobrenatural del llamado de la vocación de la vocación interesante lo que me entonces y y esa fue la primera de muchas otras de muchas otras entonces yo en eso que te digo estoy muy claro de que tengo un llamado a mi fe a vivir mi fe a santificarme en medio del mundo porque yo soy un laico y un laico que está en la política que es un campo probablemente el campo más difícil más escabroso más difícil en la candela para uno pasar por la vida haciendo el bien se pueden hacer muchas cosas buenas y también para buscar la santificación no solamente propia sino de todos los demás amén mire don pellegrín en televisión es tiempo sumamente corto y mi productora me está marcando una pequeña pausa pero yo voy a retomar lo que me voy quedando en este segmento intento ser una buena alumna porque de usted hay mucho que aprender yo me siento muy privilegiada de tener un hombre de fe de su talla y con todo lo que usted ha hecho en nuestro país aquí sentado con nosotros y sé que todos los hermanos también me voy quedando con que a usted la fe le llega desde pequeñito o sea en el seno de su familia estaba Dios había una familia que lo inculcaba desde pequeñito al rezo del santo rosario a la devoción mariana sus tías sus abuelos a esa lectura San Ignacio de Loyola se convierte y tiene ese click con el señor leyendo vidas de santos San Agustín un santo en medio de los santos ¿verdad? un apasionado por Cristo pero veo también como usted fue viendo como Dios lo iba llevando en cada evento y en cada persona justamente en este tiempo que estamos viviendo de Adviento se nos llama a encontrar a Dios o a descubrir como Dios viene a ti a través de cada circunstancia y de cada persona me voy quedando con esto tan interesante y en el próximo segmento vamos a seguir conversando sobre eso sobre esos testimonios de fe como ha podido usted ir implementando esos valores cristianos esos valores de familia en ese mundo en el que le ha tocado a usted desenvolverse eso y muchas otras cosas más así que usted no se mueva busque su bebida de preferencia acomódese porque vamos a disfrutar entrando en el corazón de este gran ser humano un gran defensor de la vida miren ya como se va marcando miren como él dice uno de los momentos en que comencé a ver a Dios fue con el nacimiento de mi hija y es lo que vamos viendo porque es un hombre que se ha dedicado y vamos a hablar de esa ley también de ese proyecto en defensa de la vida así que no se mueva no se pierda esto porque Dios estará hablándole a través de nuestro hermano peregrinca se me olvidó mencionar la visita del papa Juan Pablo II a Santo Domingo me la cuenta ahora cuando regresemos de pausa eso también así que no se mueva ya volvemos retomamos mis hermanos nuestra deliciosa conversación con nuestro hermano el licenciado Pelegrín Castillo Semano está contando cómo conoce a Dios viene desde pequeñito contándonos su historia pero les faltan algunas anécdotas entre ellas la visita de San Juan Pablo II cuando vino al país algo tiene que contarnos al respecto mira esa fue una experiencia también de de cómo el espíritu me inundó a mí y a mi familia yo recuerdo que ya teníamos cuando vino para el quinto centenario yo tenía muy claro muchas cosas incluso había escrito un ensayo sobre que me lo hayan pedido sobre lo que significaba el quinto centenario y todo eso cuando el papa vino yo tuve la vivencia fui con mi esposa y mis hijos a verlo pasar los niños los niños estaban muy pequeños y recuerdo que la emoción que uno sintió fue sobrenatural uno por lo común uno que ha estado en la política que ha estado en el combate en la línea del frente no no se emociona fácilmente por muchas cosas y esa experiencia de yo estar ahí con mi esposa y los dos primeros hijos viendo pasar el papa y ver la multitud y todo eso para mí fue un impacto tremendo pero me me inclinó mucho a estudiar al papa y su pensamiento ¿qué sintió cuando lo vio? no una emoción tremenda tremenda realmente fue una emoción de alegría de júbilo de gozo porque estaba pasando una figura y mira que la vimos cerca cerca fue algo conmovedor pero ya yo venía estudiando algo de lo que él representaba en el mundo su aparición en el mundo en el plan de Dios era preciso que aparecieran las divisiones del papa eso es una anécdota que a mí me gusta hacer porque en un momento dado Stalin cuando oye los pronunciamientos de San Juan Pablo el mismo Hitler que no no de San Juan Pablo los papas preguntaba cuántas divisiones tiene el papa divisiones militares entonces se burlaban de la fe resulta que tiempo después en Polonia la natal la nación natal de San Juan Pablo de Karol Huotila aparece aparece en las divisiones del papa porque lo que pasó en Polonia que fue donde empezó la segunda guerra y fue también donde empezó en parte la guerra fría resulta que ahí también apareció el movimiento que vino en forma de un movimiento muy vinculado a la fe uno vio ahí una experiencia interesantísima que yo le he comentado mucho con algunos amigos hipo y sacerdote el caso polaco es interesantísimo porque demuestra como la fe católica que es universal sin embargo es más fuerte en los países donde la iglesia local se vincula a la nación el caso de Polonia es quizá el más emblemático de todos justamente Polonia ha podido sobrevivir por su identidad cristiana porque fue una nación víctima fue de una nación desgarrada casi desintegrada por los alemanes por los rusos vivió una experiencia sumamente dolorosa tremenda y pudo sobreponerse precisamente porque la iglesia local se mantuvo atada al pueblo y la identidad del pueblo polaco fue la identidad católica la identidad cristiana católica entonces en el caso dominicano hay muchos elementos que los dominicanos tenemos que tener presente yo todavía recuerdo un momento en que su eminencia el cardenal lópez cuando estábamos luchando con el tema de la vida y la familia y sobre todo la injerencia de las potencias en república dominicana me llama y me dice mira quiero te voy a mandar el discurso que pronunció el papa juan pablo segundo en el 50 aniversario de las naciones unidas eso fue en el 95 una cosa impresionante impresionante porque ese discurso hoy lo leemos y tiene una palidez tremenda guiado por el espíritu donde Juan Pablo segundo le hacía una advertencia a las naciones unidas a que trabajaran una carta del derecho de las naciones del derecho de las naciones porque él veía que a la caída de la unión soviética del imperio ateo comunista que persiguió la fe cristiana y todo eso había como un un entusiasmo de las élites globales de que ellos iban a imponer un orden iban a recrear un orden pero ya Juan Pablo segundo veía que era un orden en contra de las naciones y las naciones existen lo explica muy bien la encíclica Paz Interri que es algo que yo invito a releer ahora para entender lo que está pasando en el mundo hay que leer Paz Interri y hay que leer ese discurso de San Juan Pablo segundo y sobre todo su obra memoria e identidad esa obra que él escribió porque él fue un santo es un santo fue papa pero eso no le impidió ser un patriota polaco que interesante un patriota polaco invitando a las iglesias a la gente de fe a buscar la identidad de la patria con la fe que hermoso que hermoso esto que usted me dice yo tengo tantas notas aquí que yo no sé como me voy a dividir para que el tiempo me alcance y sacarle pues todo el provecho a usted don Pelegrín como nace en usted esta defensa por la vida como la enfrenta y cual ha sido esos mayores retos porque yo asumo que no ha sido fácil que se ha encontrado con lobos feroces el primer debate el primer debate que yo tuve sobre este tema la gente se puede sorprender fue en una convivencia de jóvenes del colegio de la Salle con las jóvenes del colegio Santo Domingo estamos hablando de la década de los 70 al inicio de la década de los 70 ya bachillerato teníamos esos intercambios entonces se planteó el tema y que sucedió ahí bueno que se escogió un grupo que iba a defender la vida iba a objetar el aborto y uno que iba a favor obviamente ahí ya empezaba la corriente liberal de Estados Unidos a fructificar y ahí en el colegio Santo Domingo se vio la influencia de que había que en algunos casos ser flexible y tolerar es difícil condenar ojo es difícil condenar a una mujer desesperada a una mujer violentada apullada por la vida y todo eso yo en eso en la parte de la condena moral me cuido mucho porque la desesperación de cualquiera propicia muchas cosas pero cuando estábamos discutiendo el tema a mí me tocó defender el argumento contrario y yo hice mi primera defensa de la vida ahí en ese contexto de debate después en la universidad eso fue el tema de debate también o sea que viene de tanto tiempo claro porque es un tema entre los estudiantes de derecho penal se discutía el tema y obviamente ya uno tenía estaba muy claro con las posiciones prohibidas ahí ayudó mucho la visión de mi padre porque mi padre en eso tenía una visión muy clara desde el principio y como gran penalista que es nos educó muy bien en el análisis del problema jurídico humano social que representaba ¿cuál es el mayor legado? ahora que usted menciona a su padre aunque lo tenía más adelante brevemente don Pelegrín el mayor legado de su padre si lo tuviera al frente en este momento ¿qué le diría? si tuviera unos segundos ¿qué le diría? ¿papá? mira él es un yo lo quiero definir siempre lo he definido además de un gran padre que quiere mucho a sus hijos y a los suyos con mucho afecto porque él es muy afectuoso además de eso yo lo defino como con los términos de Jan Maritain Jan Maritain en sus obras hablaba de que en cualquier sociedad moderna de masa se necesitaba las personalidades laicas con vocación profética y él propiamente ha sido eso en la vida del país ¿por qué? porque él ha sido abanderado de muchas causas que la ha asumido con muchos riesgos y yo soy testigo proféticas defendiendo sectores vulnerables defendiendo lo que mucha gente ni siquiera podía ver o anticipar y asumió muchos riesgos siempre fue un adelantado a su época sí por eso digo es una personalidad profética que se pudo articular con una minoría militante nosotros como organización como partido como familia en realidad hemos sido una minoría militante que ha abrazado grandes causas y si influimos ha sido precisamente por eso pero el ejemplo de él es precisamente el de la vocación profética que se atreve a ir contra corriente a desafiar el estatus quo a desafiar los intereses creados a quedarse solo quedarse solo sin importarle quedarse solo a enfrentar la incomprensión los ataques los insultos eso yo lo he vivido porque yo desde muy pequeño era el hijo que le gustaba la política y estaba ahí junto con él y yo desde muy joven tenía mucha conciencia de cuáles eran sus convicciones profundas eso lo viví apasionado si muy apasionado que pudo haberse equivocado en algunas situaciones también pero la buena fe y una convicción muy fuerte de carácter patriótico y sobre todo de que la mayoría de los problemas nuestros tenían que ver con el desconocimiento la burla permanente a la ley al estado de derecho eso yo te diría que es uno de los grandes legados hermoso de los grandes legados hermoso y lo vamos a a explicar de una manera un poquito más llana con dos preguntitas que le tengo en el próximo segmento porque mi productora casi me ahorca mandándome a la pausa pero cuando yo llegué al congreso el tema de la vida se planteó inmediatamente para mí fue natural no tuve que hacer eso llevaba años haciéndolo ya yo había debatido en la universidad y debatido hasta terminando el colegio tuve un par de debate pero me encantó la frase que dijo esa ley ha salido a fuerza de rodillas de oración por decirlo no se muevan mis hermanos vamos a seguir conversando todavía nos queda un ratito más aquí con nuestro hermano don pelegrín conversando sobre su vida esas frases tan hermosas para su padre para su familia como recibe su fe y como está enfrentando al día de hoy todo esto sus más grandes retos sus miedos esos momentos en los que probablemente se ha quebrado y se ha preguntado Dios a ti que te sigo defiendo pues tu obra donde estás todo eso probablemente ha pasado en su vida como cualquier ser humano verdad así que no se mueva en breves instantes lo confirmamos y continuamos mis hermanos el tiempo nunca nos va a alcanzar para conversar con una persona que se puede tener una conversación tan rica rica intelectualmente espiritualmente y hasta anecdóticamente porque nos bueno pues hay unos años de diferencia no vamos a hablar de edades pero escuchándolo es como que yo me quedo así como anonadada porque uno quiere como seguir el tiempo en televisión no nos permite mucho le preguntaba el legado de su padre si yo le preguntara a usted don Pellegrin su legado como usted quiere ser recordado espero que Dios me le dé muchos años más de vida es un hombre muy joven todavía como quiere usted que lo recuerden los hombres del mañana como un cristiano que pasó por la vida haciendo el bien haciendo el bien quien es Jesús para usted en este momento el centro de mi vida sobrenatural y también de mi vida humana el centro de su vida si si lo es como ora don Pellegrin yo oro tengo busco la presencia de Dios en muchas circunstancias en cada momento en que se presentan circunstancias que uno trata de buscar a Dios en la cotidianidad en el cumplimiento de los deberes cotidianos a veces mucha gente se plantea bueno pero se puede ser un un patriota y al mismo tiempo ser un cristiano un cristiano que sea una pregunta que mucha gente se la plantea y y no le dan la mejor respuesta mira cuando tú perteneces a una nación emblemática una nación pequeña frágil que está en el centro mismo del continente de la esperanza evoco a Juan Pablo II continente de la esperanza que nos llamó así tú tienes que estar claro y eso es algo es algo que yo he podido desarrollar que hay un solo frente de lucha un solo frente de lucha si no se puede defender esta patria sin una fe grande wow recordemos esto repítamelo no se puede defender esta patria sin una fe grande porque nosotros por nosotros mismos es muy poco lo que podemos no tenemos la fuerza para hacerlo tenemos tantos factores que trabajan en contra de la nación que si no invocamos tenemos confianza en la providencia nos perdemos igual te lo dijo los providenciales serán los que salvarán la patria del infierno en que la han colocado los cosmopolitas que son el equivalente de los globalistas los eh orcopolitas y los ateos los ateos en el sentido de los descreídos porque hay gente que son ateos que están buscando a Dios sin saber que están buscando a Dios yo me impacto con lo que usted usted está predicando don Pelegrín sin tal vez en su intención no podemos defender nuestra patria sin una fe grande no no es que el que no tenga una fe grande no cree en República Dominicana claro no cree en nada porque para creer en una nación como la nuestra hay que tener mucha fe como la tuvo Duarte yo digo que Duarte es padre de la patria entre otras cosas porque creyó amén porque tuvo fe que hermosas palabras porque tuvo fe en un proyecto trinitario que se construyó invocando la santísima augustísima e indivisible trinidad de Dios que hermosura entonces eso no lo podemos perder tampoco podemos perder la conexión que hay entre la defensa de la vida y la familia con la defensa de la patria van de la mano si nos vamos al plano de alta política de estado dejando a un lado las cuestiones de fe bueno todos los pueblos defienden la integridad territorial pues yo hace años vengo trabajando un concepto que es el concepto de integridad demográfica si una nación como la nuestra permite ya estoy hablando de alta política no estoy hablando de fe de alta de razón de estado incluso si nosotros permitimos que las variables demográficas del estado dominicano la determinen los organismos internacionales y las agencias de las grandes potencias república dominicana será una nación en extinción en una generación ¿cuál es su mayor impotencia en este sentido don Pellegrin? ¿cuál ha sido su mayor frustración que lo frustra en todos estos proyectos que usted lleva un hombre de fe defendiendo la vida defendiendo la soberanía nacional defendiendo los valores ¿cuál es su mayor impotencia? frustración propiamente no tengo en lo personal porque cuando uno trata de hacer las cosas de cara a Dios con rectitud de intuición el resultado no depende de uno eso me gusta y me da pie a la próxima pregunta eso no depende de uno entonces frustración frustración ahora si nos vamos al plano político yo te digo mira probablemente yo haya sido uno de los legisladores que más leyes ha aprobado leyes importantes y ha tocado usted estar en varios con la misma constitución y sin embargo uno nota que hay todo un concierto para dejar sin efecto las leyes la constitución los mismos que lo auspician después están trabajando en contra y eso sí en lo personal en el plano personal sí produce algún tipo de decepción sobre todo la incomprensión los ataques uno está acostumbrado porque yo vi el ejemplo de mi padre y nadie ha sido objeto de tantos ataques y eso uno lo que tiene que hacer es ofrecerlo y obviamente también responderlo cuando corresponde porque no todos los ataques se responden vamos a estar claros hay gente que no vale la pena ni siquiera la hoja donde se escribe la respuesta a un ataque no vale la pena mirarse en hacer respuesta mucho discernimiento en sus palabras y partiendo desde la fe todas sus palabras tienen sentido partiendo desde sus análisis hacia la vida y el ejercicio del papado de San Juan Pablo II mezclando la fe con la soberanía con la defensa de la vida con la lectura con esa mezcla de conceptos porque todo esto va de la mano para poder crear ideas firmes y sólidas que nos permitan transmitir a las familias a los jóvenes que puedan crecer como lo que usted decía viendo esta transparencia esta claridad en los valores hoy en día los jóvenes muchos no saben lo que quieren no tienen ideas claras porque todo hoy en día es ambivalente a mi me impactó mucho en términos de comprensión la descripción que hizo Juan Pablo II de la cultura de la muerte así si si eso la descripción brevemente don Pellegrino y la al mismo tiempo la del el papa Benedicto XVI cuando hablaba de la dictadura del relativismo eso es lo que estamos viviendo en una sociedad que está en crisis una sociedad global que se está derrumbando porque es lo que más se parece a la torre de Babel esta crisis que estamos viviendo ahora es un ejemplo es un derrumbe de ese intento de soberbia humana antivalores de crear una nueva condición humana unificada global a partir de de la emancipación de la del poder temporal de la ciencia y de la técnica considerado como un absoluto eso es parte del fracaso está fracasando la visión antropocéntrica se está derrumbando y por eso tenemos que ir hacia un humanismo integral donde el hombre se reconozca humildemente que tiene unas limitaciones y que no puede apartarse de su creador porque parte de la crisis que estamos viviendo en el mundo tiene que ver con eso apartarnos de Dios el desmembramiento por decirlo del núcleo familiar es la ausencia de Dios si Jesús en vez de yo Hermis estar aquí como en esta conversación cuando usted estuviera aquí sentado un hombre tan leído tan vivido que le diría que le preguntaría o que le diría en sentido general aumentame la fe wow para que usted quiere más fe bueno porque las luchas son grandes que lo hace llorar don Pelegrín a mi me hace llorar a veces yo lloro más de alegría que de tristeza a mi si me conturba el hecho de que la nación en la que vivo donde Dios me puso porque fue aquí claro donde puso a Duarte donde puso a todas las generaciones de dominicanos ahora está más en peligro que nunca entonces uno hace una apelación yo estoy haciendo una apelación a la unidad del pueblo dominicano más allá de los partidos pero yo sé que esta lucha no depende de uno no es de uno como la lucha por la vida la lucha por la familia en realidad son luchas que uno tiene que entregarla te decía que la ley aquella la ley del niño del niño por nacer bueno fue un proyecto que su eminencia el cardenal me entregó yo lo trabajé conversí a los bloques pero un buen día apareció en agenda y yo esperaba que iba a venir algún tipo de oposición y me puse en oración y bueno incluso recuerdo que hablé con con algunos de los movimientos prohibidos y le dije mire apareció pónganse en oración a ver cómo pasa esta ley y sorprendentemente pasó pasó sin que nadie hablara nada de nada y eso hay que celebrar y ha pasado con otras leyes que no son que no tienen estas implicaciones pero esta tan importante pero uno dice bueno será que yo creo que Dios que hermoso y es el 10 el día 10 recuerda que la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios uy con eso vamos a cerrar con eso vamos a cerrar la oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios porque no hay nada que no podamos alcanzar a través de la oración yo no tengo palabras para decirle gracias Don Pelegrín al contrario tiempo nos ha faltado siempre dejamos un bloque para orar un momento hoy día con esta frase hacemos oración esa frase tiene mucho valor gracias a usted por acompañarnos gracias por abrir su corazón gracias por contar con hombres como usted en nuestra sociedad con esa valentía que recibieron los apóstoles aquel día en Pentecostés para salir y promulgar la palabra de Dios para usted salir y defender la soberanía la vida y mucho más con todo mi corazón muchas gracias por tu invitación y tú me dices me preguntaste de cuándo las lágrimas afloran bueno el momento de alegría yo ahora estoy abueleando por primera vez que bello y gozo esa nieta y llora de alegría claro que sí la familia la vida la mejor manera de dar gracias a Dios es promulgando la vida protegiendo la vida los valores y eso es de las mayores enseñanzas que nos ha dejado nuestro hermano y este gran ser humano gran profesional ustedes pues han podido ver lo que hemos podido conversar y el tiempo nos ha permitido gracias por sintonizarnos no hay tiempo para más yo creo que tendremos que volver a invitarlo en algún momento que tenga un tiempecito para profundizar más en algunas otras áreas verdad que son más amplias así que nos despedimos de esta manera agradeciéndole su sintonía y diciéndoles que nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida el canal católico de la familia hasta un próximo encuentro gracias gracias don Pelegrino a las 10 de la noche cancelled bun no 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 no